Buenas miedosos y miedosas, bienvenidos un día más al canal y hoy traigo un vídeo diferente, un vídeo que me llevabais tiempo pidiendo. Me lo habéis estado pidiendo en los comentarios de YouTube, me lo habéis estado pidiendo en mis redes sociales, que bueno, aprovecho que si no me sigues te las dejo por aquí. Bueno, mejor aquí. Te las dejo por aquí para que me sigas. ¿Por qué? Porque ahí sigo subiendo contenido aparte de YouTube. ¿Y por qué debéis seguirme en redes sociales? Porque sobre todo en Instagram, ahí, el día anterior o el mismo día por la mañana que subo vídeo, os subo un pequeño tráiler avisando de qué más o menos es lo que vais a encontrar en el vídeo. Entonces, si no queréis perderos nada, seguirme en las redes sociales y así estaréis un poco más conectados conmigo. Bueno, como he dicho, me llevabais tiempo pidiendo esa sección dedicada al cine de terror. Que hablemos de curiosidades, anécdotas, cómo se hizo, historias paranormales detrás de las películas de terror... Y bueno, qué mejor que hoy, que en estas fechas ha sido Halloween, para empezar esta sección. ¿Y por qué digo qué mejor que en estas fechas? Porque vamos a empezar hablando de una película que marcó un antes y un después dentro del género del terror y sobre todo dentro del subgénero denominado como Slaser. Muchos ya sabréis de qué estoy hablando. Estoy hablando de la película de Halloween, protagonizada ni más ni menos que por Michael Myers. Así que pasad, ponedos cómodos, apagar la luz, subid el volumen. Mi nombre es Iván, mi nombre es Iván y bienvenidos a La Cripta. En la noche de Halloween de 1963, el pequeño Michael Myers quitó la vida a su hermana mayor. Después de pasar 15 años internos en un hospital psiquiátrico, Michael Myers consigue escapar y decide volver a su pueblo para acechar y matar a un grupo de adolescentes que se encuentra en los alrededores de la casa donde él vivía. Bajo la dirección de John Carpenter, el 25 de octubre de 1978, se estrenaría... Halloween. Debra Hill y John Carpenter escribieron el guión de esta película en tan solo 10 días y para el rodaje solo necesitaron 20. Originalmente esta película se iba a llamar Los asesinatos de las niñeras. La historia era la misma, solo que transcurriría en diferentes días, pero finalmente uno de los productores sugirió que todo sucediera en una misma noche y que fuese la noche más terrorífica del año, la noche de Halloween. En la fotografía de la película, John Carpenter utilizó tonalidades naranja para las escenas de día y azules para las escenas de la noche. El tema de Halloween fue compuesto por John Carpenter con un piano que tenía en su casa y solo tardó 3 días. Desde entonces, la música de la película es una de las más icónicas dentro del cine de terror. La primera opción para el papel de Lori fue para Ann Lohar, quien finalmente no pudo hacerlo debido a su apretada agenda. Sin embargo, cuando Debra Hill descubrió que Jamie Lee Curtis era la hija de Janet Lee, la actriz de Psicosis, no dudó en darle el papel, porque esto generaría morbo a la audiencia y la gente iría al cine a verla. Después del primer día de rodaje, Jamie pensó que lo había hecho tan mal que John Carpenter acabaría despidiéndola. Finalmente el director la llamó esa misma noche, pero fue para darle la enhorabuena por lo bien que lo había hecho. La película Halloween marcó el debut en la pantalla grande de la actriz Jamie Lee Curtis. Posteriormente hizo tantos papeles dentro de este género que ganó el título de Screen Queen. La grabación de la película estuvo parada durante dos semanas, debido a que un famoso asesino escapó de la cárcel de California y coincidió con la desaparición de varios cuchillos en el set de rodaje. Se creyó que los cuchillos podrían haber sido cogidos por trabajadores del equipo para venderlos a los fans, pero como no pudo demostrarse nada prefirieron parar la producción. Peter Cusen y Christopher Lee fueron considerados para el papel de Doctor Loomis, pero ambos rechazaron porque el salario era muy bajo. Años después Christopher Lee admitió que decirle no a esta producción era uno de los errores más grandes dentro de su carrera. Halloween contó con un presupuesto de unos 300.000 dólares, cantidad considerada muy baja para una película. Debido al bajo presupuesto, la máscara de Michael Mayer terminaron comprándola en una tienda de disfraces, donde cogieron la más barata que encontraron, que resultó ser la máscara del Capitán Kirk de Star Trek. Su coste solo fue de 2 dólares. Para que no pareciera la misma, la pintaron de color blanco y le cambiaron un poco el pelo. Otra de las anécdotas debido al bajo presupuesto de la película fue que tuvieron que pedirle a los actores que trajeran su propia ropa de casa. La historia se sitúa en Haddonfield, Illinois, un lugar totalmente ficticio, aunque en realidad la película se rodó en California en plena primavera. Una de las cosas más difíciles en esta producción fue ambientarla en otoño, ya que todos los árboles estaban verdes. Así que lo que hicieron fue comprar hojas, pintarlas con colores otoñales y esparcirlas por el suelo. Después de cada escena tenían que volverlas a recoger, guardarlas y prepararlas para la siguiente. Otra de las cosas más difíciles fue encontrar calabazas, ya que no era la temporada. Para la casa de los Mayer utilizaron una casa real que estaba totalmente abandonada, lo que les funcionó completamente bien. Sin embargo, para la escena del comienzo tuvieron que limpiarla y arreglarla para que pareciese que estuviese habitable. Actualmente la casa aún existe aunque fue movida a unos cuantos metros de donde se encontraba originalmente. Durante la película, Michael Mayer fue interpretado por cinco personas diferentes debido a distintas cuestiones, aunque fue Nish Castle el que lo interpretó en la mayoría de las escenas. De hecho, hoy en día sigue acudiendo a infinidad de eventos y congresos para firmar autógrafos a sus fans. El nombre de Sam Loomis fue tomado del amante de Marion Crane en la película de Psicosis. Para que Michael Mayer pudiera romper el cristal del coche con la mano, tuvieron que pegarle una llave en el antebrazo y pintar la color carne para que no se notara. La canción que Lori canta camino a la escuela fue improvisada por la actriz Emily Curtis en ese mismo instante. La película que Lori y Tommy están viendo en la televisión es la película de 1951 The Thing, que curiosamente en 1982 John Carpenter dirigiría el remake. John Carpenter realizó un cameo en su película, o por lo menos su voz, ya que la escena en la que Annie habla por teléfono con su novio es la voz del director la que se puede oír por el otro lado. Aunque esta película está considerada como una de las pioneras en el subgénero slasher, la cantidad de sangre que se muestra es muy poca y solo en contadas ocasiones. Para poder transmitir esta película en televisión tuvieron que añadirle tiempo extra para que tuviera una duración de dos horas. Estas escenas adicionales fueron grabadas durante el rodaje de Halloween 2. A pesar de tener un presupuesto de 300.000 dólares, Halloween recaudó 47 millones de dólares en taquillas solo en Estados Unidos. Otro dato sorprendente es que Jimmy Lee Curtis ha interpretado a Lori en películas estrenadas en décadas diferentes. Ha sido tanto el éxito de esta franquicia que Halloween tiene infinidad de merchandising, entre ellos algunos videojuegos y hasta cómic. Como curiosidad extra, deciros que Halloween actualmente tiene 11 películas y dos más que están en plena producción. Hasta aquí las 25 curiosidades sobre la película de Halloween. Y sí, sé lo que estás pensando, Iván, ¿qué es eso que nos has dicho al principio de que tenías que lanzarnos un juego? Pues sí, deciros que de las 25 curiosidades que habéis visto, una de ellas es falsa. Así que os animo a que investiguéis, a que volváis a ver el vídeo, ya que si sabéis cuál es la que es falsa, dejármelo en los comentarios, ¿vale? También me gustaría que me dejarais en los comentarios si os ha gustado este vídeo y si queréis que os traiga curiosidades de otras películas dentro del mundo del terror. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así regalarme un gran like, que sabéis que eso me ayuda. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y no os olvidéis de activar la campanita de notificaciones y compartir el vídeo con vuestros amigos. Pero recordad, esta noche...